La gente no es pañal, no es pañal, no es pañal La gente no es pañal, 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 no es pañal esta canción que se llama haciendo un gato en esta canción extrañando más en el truco la tumba me aprendió la pista bailando la luna haciendo un gato en esta canción la de bañada la pata y se te pasa con el piano la de bañada la pata y se te pasa con el piano la de bañada la pata y se te pasa con el piano la de bañada la pata y se te pasa con el piano este hijo que es gracioso que tu tita no viva para la mano que tu tita no viva para la mano la de bañada la pata y se te pasa con el piano y se te pasa con el piano y se te pasa con el piano y que no me apague la música yo quiero seguir bailando tú quieres saber cómo es que se va a cañar conga así trece mi tu tu tú tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!